La historia de la fisioterapia Evolución histórica de los 50 años de nuestra graduación gremial en Venezuela. Hablar de la historia de la fisioterapia implica también mencionar el inicio de los estudios de fisioterapia. Con la creación en 1959 de la Escuela Nacional de Rehabilitación, adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esta escuela se constituyó elaborando un programa compuesto de fisioterapia y terapia ocupacional de un año de duración, culminando la primera promoción en 1962, de la cual egresan ocho personas. Peti Peraza de Colmenares, Rosaura González, Lucila Noguera, Eleonore Orchewski, Rosa Amelia Pérez, Luisa Rodríguez, Mireya Roja y Francisca Zamora, obteniendo el título de técnicos en fisioterapia y terapia ocupacional. De tres integrantes de esta primera promoción, Peti Peraza de Colmenares, Rosa Amelia Pérez y Francisca Zamora, nace la inquietud de crear una comisión fundadora, la Asociación Venezolana de Fisioterapeutas, iniciando la historia de nuestro gremio con su constitución el 25 de noviembre de 1963, con estas insignias profesionales al frente de nuestra primera junta directiva. Peti Peraza de Colmenares, como su primera presidenta, incluye en su trayectoria profesional la docencia al más alto nivel, siendo pionera en Venezuela de los programas de rehabilitación cardíaca realizados en el Hospital Universitario de Caracas. Entre 1962 y 1976, fue fundadora y coordinadora del servicio de fisioterapia en el Hospital Universitario de Caracas, donde siempre participó en labores docentes y hasta 1981 se ocupó de la coordinación, diseño curricular y evaluación en las tres escuelas de fisioterapia y terapia ocupacional para esa época. En 1999 recibe reconocimiento de mérito al trabajo en el 40 aniversario del Colegio Universitario de Rehabilitación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Muy buenas noches, distinguido presidente Julio Arbelo y demás miembros de la Junta Directiva y del Congreso, distinguidos invitados especiales, colegas, estudiantes y amigos. Es para mí realmente un placer y un honor estar formando parte de este programa cuando estamos cumpliendo 50 años que se fundó la Asociación Venezolana de Fisioterapia que me tocó a mí presidirla. Empezamos con un gran entusiasmo hace 50 años y apenas éramos 15 y hoy en día nos llena de gran alegría ver cómo hemos crecido y con qué entusiasmo y tenacidad seguimos luchando y seguirán luchando para obtener todos esos logros que tanto hemos deseado como es la licenciatura, el máster y el doctorado. Igualmente, a todos, una gran felicitación, que Dios los bendiga y los proteja siempre. ¡Feliz aniversario! Rosa Amelia Pérez, quien se desempeñó de 1956 a 1959 en su primera profesión como enfermera graduada en Barquisimeto, Estado Lara, luego de culminado sus estudios de fisioterapia desde el año 62 al año 81, labora como tal en el Centro Ambulatorio de Antímano y fue jefe del Departamento de Fisioterapia del Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Hernán de las Casas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aquí en Caracas. Francisca Zamora, entre 1963 y 1964, fue la secretaria de la Asociación Venezolana de Fisioterapeutas. Luego, de 1968 a 1972, es coordinadora del Departamento de Terapia Ocupacional y es representante de la Asociación Venezolana de Terapistas Ocupacionales ante la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales, ocupando la presidencia de la Asociación Venezolana de Terapistas Ocupacionales hasta 1979. Insigne docente del Colegio Universitario de Rehabilitación desde 1968 a 1996. Esta asociación nace con el sentido gremial de propender al desarrollo de la fisioterapia, mejoramiento científico, cultural, social y gremial de sus asociados, desarrollando los siguientes objetivos. Primero, promover la enseñanza y práctica de la fisioterapia, orientando y supervisando las escuelas que se organizan. Segundo, promover el adelanto de la fisioterapia y difundir los nuevos conocimientos de su desarrollo en este campo. Tercero, salvaguardar y mantener el honor, estatutos e intereses de la fisioterapia como profesión. En el devenir de estos 50 años, fueron electas diferentes juntas directivas que rigieron el destino de nuestra asociación gremial. Hacemos mención, con distinción y honor a los presidentes que conformaron dichas juntas. La segunda presidencia, en 1965, fue ocupada dignamente por el quinesiólogo Isaac Millán, quien nace el 20 de agosto de 1930 en la ciudad de Juan Griego, Estado Nueva Esparta. Obtuvo títulos de quinesiólogo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 1962. Dicta clases en la Cáteria de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires, como también lo hace en el Colegio Nacional de Rehabilitación, actualmente Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, ubicado en el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rode. En 1963, se desempeñó como fisioterapeuta en el Hospital Central de Valera, Estado Trujillo, fundando el servicio de fisioterapia en ese hospital. En 1965, ocupa el cargo como jefe del servicio en el Hospital de los Seguros Sociales de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Para 1966, se desempeñó en el Hospital Clínico Universitario de Caracas como jefe del Departamento de Fisioterapia. En asociación con la fisioterapeuta, Peti Peraza de Colmenare, inicia su lucha en el beneficio de crear la Escuela de Fisioterapia, para que sea reconocida la fisioterapia como carrera universitaria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Después de tantas luchas, se reconoce la carrera de fisioterapia a nivel universitario. Posteriormente, se traslada al Hospital General de Guarenas Guatire, en la ciudad de Guatire, donde ejerce funciones de jefe del servicio. Actualmente, se encuentra jubilado y vive su vejez con felicidad en unión de sus nueve hijos y su esposa. Para el año 1969, la sucesión es presidida por otro destacado profesional, el kinesiólogo Adalberto Gamboa, quien nace el 30 de abril de 1930, en la ciudad de Pariaguan, Estado de Anzuate. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, provincia de Córdoba, República de Argentina, egresando en el año 1962 con el título de Técnico Superior en Kinesiología. A su llegada a Venezuela, se desempeñó profesionalmente desde 1962 a 1966 en el Hospital José María Vargas de La Guayra. De 1966 a 1969, es nombrado adjunto al Departamento de Fisioterapia en el Centro de Salud de Antímano del Seguro Social. Desde 1962 y hasta 1991, se desempeña como jefe del Departamento de Fisioterapia del Centro Nacional de Rehabilitación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, desempeñándose también como docente en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton. El 14 de febrero del 2010, a sus 80 años, nos deja físicamente con su inspirador legado institucional. En 1972, alcanza la presidencia de la asociación el fisioterapeuta profesor Antonio Smeja. Su ejercicio profesional lo dedica muy especialmente a la docencia en las diferentes instituciones que imparten la carrera de fisioterapia. Profesionalmente, se desempeña como jefe de la Unidad de Rehabilitación y Densiometría Ósea, en el Hospital de Clínicas Caracas. Para 1976, preside la Junta Directiva de la Asociación, el fisioterapeuta Guillermo Arredondo. En el año 1980, retoma el destino de la Asociación Venezolana de Fisioterapeuta, la profesora Peti Peraza de Colmenares. Para 1984, llega a la presidencia el fisioterapeuta José Zafar, quien se gradúa como fisioterapeuta en el año 1970 en la Escuela Nacional de Rehabilitación. Posteriormente, realiza el curso de nivelación a técnico superior en rehabilitación en el año 1984. Durante su gestión, Venezuela es incorporada a la Confederación Mundial de Fisioterapia e, igualmente, es incluida en la Confederación Latinoamericana de Fisioterapia y Kinesiología. Continúa con la publicación de la revista denominada Fisioterapia Venezolana, la cual fue editada por primera vez en noviembre de 1972, quien tiene como antecedentes los primeros folletos informativos editados por la Asociación. Se realizan las gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con el fin de que los fisioterapeutas registren su título y dicha gestión es aprobada en el año 1991. En ese año, resulta electa la fisioterapeuta Janet Romero, egresada de la Escuela de Salud Pública en el año 1982 en su segunda promoción y primera como técnico superior en fisioterapia. Durante su gestión, la asociación pasó a ser Colegio Nacional de Fisioterapeutas, cuyo objetivo primordial fue alcanzar el estatus de federación. Para tal fin, se abocó en fundar varios colegios regionales, entre los cuales se encuentran Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida y la reestructuración del Distrito Federal, como requisito sine qua non exigido por los entes gubernamentales para su aprobación. Así nace la Federación Venezolana de Colegios de Fisioterapeutas y Afine. Posteriormente se constituyen cinco colegios regionales más, a saber Nueva Esparta, Zulia, Falcón, Bolívar y Anzuate. Durante su gestión, a Venezuela le fue otorgada la presidencia de la CLAF y la WCPT-SAR. Luego de siete años en la presidencia, la colega Janet Romero hace entrega en 1998 de la Directiva de la Federación a la Fisioterapeuta Oley Discarpe, quien acompañada de los presidentes de los colegios, continúa las labores de reactivación de la Federación a nivel nacional e internacional. En su periodo de dos años, hace el cambio de denominación de Federación Venezolana de Colegios de Fisioterapeutas y Afine a Federación Venezolana de Colegios de Fisioterapeutas. Ella hace entrega de la Federación en el año 2000 a la fisioterapeuta Alicia Martínez, ingresada del Colegio Universitario de Rehabilitación en el año 1989, quien realiza la labor de presentar ante la Asamblea Nacional el papel de trabajo del anteproyecto de la Ley del Ejercicio de la Fisioterapia. Posteriormente, suple a la presidenta Alicia Martínez, el secretario general fisioterapeuta Jaime Noguera, en el año 2001. Igualmente, él es egresado del Colegio Universitario de Rehabilitación en el año 1993. En el 2002, en Consejo de Presidentes de los colegios regionales, es elegida como presidenta de la Federación la fisioterapeuta Mercedes Coll, egresada de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en el año 1987, quien se dedicó a organizar junto a su directiva todos los archivos de la Federación, dando el paso tecnológico con la implementación de correos, creando la base de datos a nivel nacional e internacional. Asimismo, tramitó ante la Superintendencia de Seguro el convenio de pago de honorarios profesionales a los colegas que estuviesen registrados en la Federación. Se hizo acercamiento entre la Federación Venezolana de Colegios de Fisioterapeuta y los entes universitarios con basamentos suministrados por la CLAF para los trámites relacionados con la incorporación de la licenciatura en fisioterapia en la Universidad Central de Venezuela. También logró la solvencia económica por deudas pendientes internacionales de la Federación. En el año 2002, se da inicio a la nivelación y globalización curricular de la fisioterapia y la kinesiología en América Latina. Continuó las gestiones ante la Asamblea Nacional para la presentación del anteproyecto de ley del ejercicio de la fisioterapia y el 21 de noviembre de 2002 ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional encargado para ese entonces el diputado Antonio Ríos. En el año 2004, en el marco de un consejo de presidente, es elegido el fisioterapeuta Julio Arbelo, egresado de la Escuela Nacional de Rehabilitación en 1970. Posteriormente, cuatro cursos de nivelación a técnico superior de rehabilitación en el año 1984. Reactiva en el 2005 las gestiones ante la Asamblea Nacional para la introducción del anteproyecto de ley del ejercicio de la fisioterapia, constituyéndose una comisión integrada por fisioterapeutas que redactaron el articulado de la ley del ejercicio de la fisioterapia, la cual fue discutida y aprobada en la Asamblea Nacional. Posteriormente, es publicada en Gaceta Oficial bajo el número 38.985 de fecha 1 de agosto del 2008, donde queda establecida la denominación actual de Federación Venezolana de Fisioterapeutas. El diputado pide la palabra, el diputado... Denominación de la ley. Proyecto... Ley del ejercicio de la fisioterapia. En consideración. Diputado Julio García Alba tiene la palabra. El anteproyecto de ley fue presentado a esta Asamblea por los gremios profesionales del cambio de la fisioterapia. Fue remitido a la Comisión de Desarrollo Social, la cual agradezco la gentileza de haberme permitido presentarla en primera discusión, ya que soy especialista en el campo, en mi profesión, y estoy orgulloso entonces de presentar ante el gremio, ante el país, esta ley que regirá la normativa necesaria para el ejercicio de la profesión. La fisioterapia actúa dentro del campo de la medicina física y rehabilitación y pone en práctica la aplicación de agentes físicos y el ejercicio para la recuperación del paciente debidamente referido por el médico especialista. Esta profesión, en este momento, presenta algunos problemas por la invasión de empíricos en el campo de trabajo. No habiendo más oradores inscritos, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los diputados y diputadas que estén por votar en primera discusión el proyecto de ley de ejercicio de la fisioterapia, sirven de hacerlo por la señal de costumbre. Mayoría evidente aprobada. Se debe agotar la unanimidad en la votación. Se remite el proyecto a la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Continuando con su gestión en 2007, Venezuela se integra al proyecto piloto con Colombia para el mejoramiento de formación de los docentes en fisioterapia. En eventos científicos, la Federación organiza la cuarta y quinta jornada nacional de fisioterapia, así como también talleres de mejoramiento profesional. Para el 2010 se constituye el Colegio del Estado Varina. En el 2011, se realiza el Censo Nacional de Profesionales con el objeto de actualizar la data de fisioterapeuta que elabora para el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ese mismo año, se autoriza la conformación de comités de procreación y reactivación de los colegios regionales en los estados Táchira, Aragua y Anzuate. En septiembre de 2012, se materializó exitosamente el tercer congreso WCPT-SAR, el tercer congreso venezolano de fisioterapia y el cuarto encuentro latinoamericano de académicos en la isla de Margarita. También se realizó el bautizo del libro Instrumentos Legales que Rigen el Ejercicio de la Fisioterapia en la República Bolivariana de Venezuela. En febrero de 2013, se realiza el Foro de Organización, Administración y Funcionamiento de los colegios regionales. A nivel internacional, la Federación Venezolana de Fisioterapeutas es representada por el fisioterapeuta Julio Arbelo como delegado principal en las reuniones de la Confederación Mundial de Fisioterapia en los años 2007 y 2010, en Canadá y Holanda respectivamente. Desde el año 2004 y hasta la fecha, Venezuela ha sido representada en todos los consejos consultivos y asambleas de la CLAF y WCPT-SAR, en forma alternativa por cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación. Entre otros logros resaltantes, se integra la Federación Venezolana de Fisioterapeutas a la Comisión Intergremial Nacional de Salud, conformada además por los gremios de Enfermería, Bioanálisis, Farmacia, Psicología, Nutrición, Trabajo Social, Fonoaudiología, Odontología, Terapia Ocupacional y Citotecnología, cuyo objetivo principal es la discusión con los entes nacionales y empleadores del sector salud de la Convención Colectiva Vía Normativa Laboral, la cual es discutida y aprobada el 9 de agosto de 2013. Por último, y no menos importante, inauguramos hoy con orgullo este IV Congreso Nacional de Fisioterapia. Queremos agradecer principalmente a todos los colegas que fueron miembros de las diferentes juntas directivas a través de estos 50 años. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a aquellos colegas y amigos que facilitaron la recopilación de este material, el cual nos dio la oportunidad de enaltecer a todos aquellos profesionales que han contribuido y han formado parte fundamental de nuestra Federación. Hacemos mención especial a los docentes que imparten sus valiosos conocimientos a los estudiantes, a estos, para que sigan labrando el camino de nuestra historia, permitiéndonos entrar en sus corazones y formar parte de esta gran Federación. También a todos aquellos colegas que no están físicamente con nosotros, pero que indiscutiblemente son parte de este homenaje. No olvidemos que para entender el presente hay que conocer el pasado. Mantengamos nuestras raíces que son parte fundamental de nosotros como profesionales de la fisioterapia. ¡Feliz día del fisioterapeuta! Nuestra organización gremial. Nuestra organización gremial.